Tiene la palabra la diputada Ana Carrizo. Gracias, señor presidente. Para decir que desde el bloque Evolución vamos a acompañar este proyecto y por supuesto también vamos a acompañar algunas propuestas de modificación en particular que también están siendo consensuadas para resolver esta idea de cuánto es el límite de las responsabilidades siguiendo un poquito la experiencia internacional. Ocurre en todos los países, tenemos que saldar esas tensiones para poder tener un régimen de donación de alimentos confiable en la Argentina. El resto lo voy a insertar. Gracias. Gracias, señora diputada.